Las brujas fueron percibidas como seres malvados por los primeros cristianos en Europa, lo que inspiró la icónica figura de Halloween. Las imágenes de brujas han aparecido en diversas formas a lo largo de la historia, desde mujeres malvadas con nariz de verruga, acurrucadas sobre un caldero de líquido hirviendo, hasta seres risueños que cabalgan por el cielo en escobas con sombreros puntiagudos. La verdadera historia de las brujas, sin embargo, es oscura y a menudo mortal. Antes del siglo XIV, la brujería era muy parecida a los pueblos de Irlanda a Rusia y de Suecia a Sicilia. En muchos sentidos, al igual que sus homólogos en todo el mundo, los primeros hechiceros y brujas occidentales trabajaron en secreto para fines privados en contraste con la práctica pública de la religión. Las brujas o hechiceros generalmente eran temidos y respetados y usaban una variedad de medios para intentar lograr sus objetivos, incluidos encantamientos, fórmulas o cánticos que invocaban a los espíritus malignos, adivinación y oráculos para predecir el futuro, pociones o bálsamos, muñecos u otras figuras para representar a sus enemigos. Es así como a veces se creía que la hechicería dependía del poder de los dioses u otros espíritus, lo que posteriormente llevó a la creencia de que las brujas usaban demonios en su trabajo. Tiempo después, sin el lujo de la medicina y los tratamientos modernos, cuando una persona estaba enferma o con dolor, poco se podía hacer al respecto. Enfermarse era mucho más peligroso en aquellos tiempos antiguos y las ramificaciones de cualquier enfermedad eran con frecuencia mucho más graves. Durante esos primeros días hubo algunas mujeres sabias que aprendieron el valor de las hierbas curativas y otros tipos de tratamientos homeopáticos. A medida que el cristianismo se extendía por Europa, muchos clérigos de la iglesia se sintieron muy molestos por la existencia de mujeres eruditas que estaban curando a otros con estas medicinas. En lo que respecta a la iglesia toda curación debe realizarse estrictamente a través de hombres en la iglesia, con el tiempo los curanderos comenzaron a ser asociados y acusados de varias cosas, incluida la herejía, ser anticristianos y finalmente muchos fueron acusados de adorar al diablo. De hecho la palabra bruja se deriva de la palabra wicca que significa sabio. La histeria de las brujas realmente se apoderó de Europa a mediados del siglo 15 cuando muchas brujas acusadas confesaron a menudo bajo tortura una variedad de comportamientos perversos. En un siglo la caza de brujas era común y la mayoría de los acusados eran ejecutados quemándolos en la hoguera o ahorcándolos. Las mujeres solteras, las viudas y otras mujeres marginadas de la sociedad fueron un objetivo especial. Entre los años 1500 y 1660 hasta 80 mil presuntos brujos fueron ejecutados en Europa. Alrededor del 80% de ellos eran mujeres que se creía que estaban confabuladas con el diablo y llenas de lujuria. Alemania tuvo la tasa de ejecución por brujería más alta mientras que Irlanda tuvo la más baja. La publicación de Maleus Maleficarum escrito por dos escritores alemanes en 1486 probablemente estimuló la viralización de la brujería maníaca. El libro, generalmente traducido como el martillo de las brujas, era esencialmente una guía sobre cómo identificar, cazar e interrogar a las brujas. El Maleus Maleficarum etiquetó la brujería como herejía y rápidamente se convirtió en la autoridad para los protestantes y católicos que intentaban expulsar a las brujas que vivían entre ellos. Durante más de 100 años, el libro vendió más copias que cualquier otro libro en Europa, excepto la Biblia. La situación pronto alcanzó proporciones épicas cuando solo bastaba con que una persona estuviera practicando una medicina rudimentaria u otras actividades similares para ser acusada. Parecía que cualquier cosa fuera de lo común podría meterte en problemas. Una serie de eventos desafortunados podrían atribuirse a un hechizo maligno o brujería, eventos como enfermedades, a menudo se culpaban a las brujas. Si un vecino se enojaba con alguien, era bastante fácil eliminar ese problema haciendo una acusación apropiada. Parecía que nadie estaba completamente a salvo de ser culpado, pero en particular cuanto más desafortunadas eran sus circunstancias, más probabilidades había de convertirse en un objetivo. A medida que la historia de brujas disminuyó en Europa, creció en el nuevo mundo, que se estaba recuperando de las guerras entre franceses y británicos, una epidemia de viruela y el temor constante de los ataques de las tribus nativas americanas vecinas. La tensa atmósfera estaba propicia para encontrar chivos expiatorios, probablemente los juicios de las brujas más conocidos tuvieron lugar en Salem, Massachusetts en 1692. Sin embargo Massachusetts no fue la primera de las 13 colonias en obsesionarse con las brujas. En Windsor, Connecticut en 1647, Els Young fue la primera persona en Estados Unidos ejecutada por brujería. Antes del juicio final por brujería de Connecticut en 1697, 46 personas fueron acusadas de brujería en ese estado y 11 fueron condenadas a muerte por el crimen. En Virginia la gente estaba menos preocupada por las brujas, de hecho en el condado de Lower Norfolk en 1655, se aprobó una ley que tipificaba como delito acusar falsamente a alguien de brujería. Sin embargo, dos docenas de juicios por brujería en su mayoría de mujeres tuvieron lugar en Virginia entre 1626 y 1730, pero ninguno de los acusados fue ejecutado. Las brujas y la brujería está presente en las creencias de muchos pueblos de todo el mundo, según la creencia de Navajo, cuando una bruja viaja de noche usa la piel de un animal muerto para poder transformarse en ese animal. Estos skinwalkers celebran reuniones nocturnas en las que no usan nada más que una máscara y se sientan entre cestas de cadáveres. En algunas culturas africanas se cree que las brujas se reúnen en caníbales aquelarres, a menudo en cementerios o alrededor de un fuego para delictarse con la sangre que como vampiros extraen de sus víctimas. Entre el sande del Congo y algunos otros pueblos de África Central se cree que la fuente de esta capacidad de trabajo maligno se encuentra en el estómago de la bruja y su poder y alcance aumentan con la edad. Al mismo tiempo, los sande creen que las malas acciones se pueden realizar de manera aún más efectiva mediante la manipulación de hechizos y pociones y el uso de magia poderosa. Las brujas y la práctica de la brujería continuaron siendo temidas y las leyendas y mitos que las rodean continuaron evolucionando bastante con el tiempo. Debido al antiguo festival de Saguin, una celebración al final de la temporada de cosecha, existe una gran cantidad de folclor sobre las brujas que se ha transmitido a través de los siglos. El Saguin es un festival religioso pagano que se origina en una antigua tradición espiritual celta. En los tiempos modernos, Saguin generalmente se celebra el 31 de octubre al 1 de noviembre para dar la bienvenida a la cosecha y marcar el comienzo de la mitad oscura del año. Los celebrantes creen que las barreras entre el mundo físico y el mundo espiritual se rompen durante Saguin, lo que permite una mayor interacción entre los humanos y los habitantes del otro mundo. Durante este festival, se pensaba que las brujas se ungían a sí mismas con un bálsamo que hacía que su rostro fuera muy brillante y luminoso. Quizás este ungüento le dio a su piel un aspecto etéreo, lo que llevó a rumores de volar. Las primeras brujas llevaban escobas, no para volar, por supuesto, pero estas escobas se usaban para limpiar un área o habitación antes de que se pudiera realizar un ritual de curación en ella. Existen muchas supersticiones y mitos sobre los gatos negros que a menudo también se asocian con las brujas. Muchas leyendas contaban que los gatos negros eran espíritus de brujas recreados en forma animal. Otras historias profesaban que los gatos negros eran solo ayudantes de brujas y los ayudaban a llevar a cabo su magia negra y se consideraban sus contrapartes sobrenaturales. Por supuesto, la mayoría de historias tienen poca verdad y en su mayoría consisten en leyendas mitológicas que han sido contadas y recontadas por personas muy supersticiosas que luego las transmitieron durante generaciones. En cuanto a la espantosa imagen original de las brujas con las que comenzamos esta historia, la anciana fea y con la nariz aguileña que agita su caldero, bueno, es probable que ella nunca existiera realmente excepto en la vívida imaginación de los narradores. A las brujas se las contaba a menudo como seres viejas y feas porque se consideraba que el mal era feo, por lo que hacía que la historia fuera mucho mejor retratar a la bruja de esta manera. El caldero que asociamos con las brujas obviamente proviene de la olla grande en la que los primeros curanderos hacían pociones y cataplasmas para ayudar tanto a los enfermos como a los afligidos. totalmente utilizados un monto menos con la nariz aguileña que somebody asociamos con toda palestra y